El primer jefe El primer jefe El primer jefe Una vez aquí nos vamos a encontrar un jefe Este no es uno de los jefes secretos que te voy a mostrar en el video Considéralo como una bonificación Cuando lo elimines nos van a dar un espadón de la gárgola y las hojas gemelas de la gárgola Continúa avanzando hacia la cascada Vas a ver este sitio de gracia Tómalo Sigue caminando hacia la cascada y nos vamos a encontrar con este ataúd Y por qué no, si me puedo acostar en él, así lo haré Esto, tómalo como quieras, nos están secuestrando los aliens Dios nos está llevando al más allá Yo qué sé, solo sé que existe y me encanta Cuando salgas del ataúd te vas a encontrar justamente en las profundidades de Profundirais Justamente en esta parte donde yo me encuentro A un lado de donde aparecimos está este punto de gracia Tómalo Y si sigues avanzando te vas a encontrar con este mini jefe Tampoco es uno de los mini jefes secretos Pero como está de camino, no lo echamos Este nos va a soltar el báculo del avatar Un arma poderosa Sigue avanzando por estas cavernas Hasta que llegues a esta esquina del mapa Justamente aquí está nuestro primer jefe secreto Te voy a llevar ahí desde este campamento de gracia Se llama la ciudad eterna sin nombre Simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje Aquí nos tenemos que dejar caer Lo puedes hacer con el caballo Y aquí tenemos que usar este elevador de aire Y aquí está nuestro primer jefe secreto Este muchacho es muy entretenida la pelea La verdad Tiene un par de movimientos que te pueden one shotear Este es uno de sus movimientos Ten mucho cuidado Y este es otro Pero lo puedes esquivar fácil Cuando lo elimines Te va a dar su arma Y si caminas a la cueva que está detrás de él Te vas a encontrar con este cofre Donde está toda su armadura Bastante coqueta la verdad Para el siguiente jefe secreto También te voy a llevar desde el mismo campamento La ciudad eterna sin nombre Ahora simplemente sigue el camino que está tomando mi personaje Cuando llegues a este campamento Tómalo Ahora simplemente sigue avanzando Más adelante nos vamos a encontrar con Fia Si ya hiciste su misión Debes de estar familiarizado con este lugar Si no, no te preocupes De una vez te explico Cómo hacer esta misión Para sacar uno de los finales Por suerte Si llegaste aquí sin haber iniciado su misión Te puedes saltar todos los pasos anteriores Ya que no son necesarios para completarla Una vez en este sitio Te van a invadir sus campeones Acaba con ellos No están nada complicados Una vez que hayas vencido a los campeones Te vas a encontrar a Fia sentada pegada a la pared Obviamente si tú ya hiciste esta misión Te puedes saltar estos pasos Pero si no Simplemente pídele un abrazo Después de eso Ven a esta parte del mapa La sala de estudio de Caria Vas a tener que haber hecho la misión de Rani También en la descripción te dejo ese video En esa misión vas a haber obtenido una estatuilla Interactúa con el pedestal Y vas a ponerla ahí Sigue avanzando por la torre Y te darás cuenta que ahora está de cabeza Bueno, déjate caer Y simplemente progresa hasta el final Una vez en el final del nivel Te vas a encontrar con esta luz Interactúa con ella Pues esta marca de la maldición de la muerte Es muy necesaria Regresa con Fia Pídele un delicioso abrazo Y vas a tener la oportunidad O más bien la opción Para entregarle la marca de la maldición de la muerte Que acabamos de recoger Pídele otro abrazo Y vamos a tener la opción De hablar en secreto Seleccionala Una vez que hayas agotado Todos los secretos Ve al campamento que tenemos a un lado Regresa, confía Y nuevamente te va a dar otro abrazo Nuevamente vamos a tener la opción De hablar en secreto Seleccionala Y Fia se va a despedir de nosotros Nuevamente siéntate en el campamento Cuando regreses con Fia Vas a notar que está dormida Interactúa con ella Y vas a tener la opción De entrar a sus sueños Aquí está otro de los jefes secretos Aquí te vas a encontrar A este señor dragón Que tiene electricidad roja En todo su cuerpo Va a sacar fuego espantoso Y además se cree Zeus Lanzándote esos rayos Cuando lo elimines Te va a dar el recuerdo Del liche dragón Cuando salgas del sueño de Fia Interactúa con su cadáver Para recibir este objeto Necesario para uno de los finales El recuerdo del jefe Lo vas a poder cambiar Por su rayo de Zeus O bien por su rayo de la muerte Todo esto en la mesa redonda Muy buenos para los profetas Ya que te van a pedir 47 y 48 de fe Respectivamente El siguiente jefe secreto Nos lo vamos a encontrar En el elevador Que nos lleva a la nieve Esto tomando el elevador secreto Para desbloquear este elevador La primera mitad del medallón Te dejo un link Abajo en la descripción Y la segunda parte Nos la vamos a encontrar Al norte En este castillo Una vez que elimines al jefe Vas a llegar a esta área Y ahí va a estar La segunda parte del medallón Una vez que tomes El elevador secreto Simplemente sigue el camino Que está tomando Mi personaje Ten cuidado con estos mobs Que pegan espantosamente duro Aquí déjate caer Ten cuidado de no pasarte Como puedes ver Estamos en un puente invisible Sigue caminando por aquí Elimíne ese chundo Para que no nos moleste Y ya que estamos Toma este lirice Ahora de aquí Simplemente salta Hacia abajo Y tenemos que entrar Por esta ventana Antes prepárate Para la batalla Ya que tenemos que limpiar A varios mobs Para poder activar Una palanca Y así entrar Al cuarto del jefe secreto Una vez hecho esto Interactúa Con esta palanca Y la habitación Del jefe secreto La tenemos Justo aquí Este jefe Va a ser un mimético Una copia exacta De ti Si tú tienes un mimético Va a ser una pelea De ti Contigo Y contra ti No sé si eso Tiene sentido Una vez que lo elimines Te va a dar Las cenizas Del monje De llama negra De Amon Unas cenizas Muy poderosas También Si interactúas Con este cofre Vamos a obtener Una raíz mortífera Para el siguiente jefe Vamos a haber tenido Que llegar A esta parte del mapa A la segunda sección De la nieve Te voy a llevar Desde este punto De control Simplemente Sigue el camino Que está tomando Mi personaje Del río Dirígete al este Hasta que lleguemos Al final Ten en cuenta Que tenemos que tener Una llave de piedra Para poder abrir Esta puerta Y entrar al calabozo Una vez adentro Sigue el camino Que está tomando Mi personaje Cuando llegues A esta parte Sube por estas piedras Salta Y déjate caer Por este hoyo Ten cuidado Y una vez aquí Ten mucho cuidado Con estas medusas Que están Muy agresivas Con nosotros Nuevamente En este sitio Déjate caer Por el hoyo En lo más profundo Nos vamos a encontrar Con la entrada Al otro jefe secreto Este jefe Es un híbrido león Y es bastante Entretenida La batalla Al vencerlo Vamos a obtener El espadón De la orden dorada Una muy buena espada De dos manos Para finalizar Mi jefe favorito Y nos lo vamos a encontrar En la última isla Simplemente llega A este campamento Y de aquí Te voy a llevar De la mano Cuando llegues A esta parte Simplemente Déjate caer Y déjate caer Y déjate caer Aquí vas a tener La opción De interactuar En este sitio Que estoy parado Si tienes la aguja De Miquela Y también sacaste O hiciste los pasos Para sacar El final De la llama Frenesí Y no quieres Que ese final Te bloquee Los otros finales Simplemente Tienes que venir A este sitio Y utilizar La aguja Frente al jefe Nada más Ve esta hermosura Es un dragón Con tres cabezas Bueno dos Una ya se la cortaron Por todas las cicatrices Que tiene Se ve que este muchacho Ya estuvo en muchas Muchas Pero muchas Batallas Y todas Las ganó Hasta que llegamos Nosotros Una vez que lo elimines Nos van a dar El recuerdo Del señor dragón Y si Es un señorón Su recuerdo Lo vas a poder cambiar Por uno de los mejores Espadones En el juego También Por un aliento De dragón Que es básicamente Ese fuego Que me está echando Y así de sencillo Estos son los jefes secretos Que te traigo El día de hoy Muchísimas gracias Por verme Y hasta la próxima Muchísimas